Vámonos a Medellín porque allí se reabrió la línea K de Metrocable luego de permanecer cerrada 24 días tras esa caída de una cabina que dejó un muerto y 20 heridos. Alfonso Ocarca, usted tiene detalles. Así es Alejandra, muy buenos días. La saludamos hoy con buenas noticias desde Medellín. Hace más de una hora y media está reabierto este servicio en la línea K del Metrocable de Medellín. Como pueden ver, el flujo es bastante alto porque la gente está emocionada con la vuelta de este servicio que es vital para ellos. Un servicio que se presta desde el oriente hasta el occidente de Medellín. Nosotros en estos momentos vamos a hacer el ejercicio con la comunidad. Vamos a montarnos, vamos a transportarnos hacia la estación Andalucía. Esto en la línea K y aquí vamos con algunas personas. Hay que ir sentados cuando está completamente y cuando hay todo el espacio posible, debemos ir sentados. A esta cabina le caben unas 10, 11 personas. Mi señora, muy buenos días. Bienvenida a Noticias Caracol. Estamos haciendo este ejercicio del lado de la gente. ¿Cómo se siente hoy cuando ha vuelto este servicio? Bien, bien, porque a mí me hace mucha falta. Yo trabajo en Medellín y a mí me hace mucha falta eso. Muy bien. Mucha gente dice, me da miedo, ¿cuál miedo? Entonces no usarán los aviones. No, no, pero bien, bien. Yo me siento muy bien y muy contenta. En estos momentos estamos saliendo ya de la estación popular donde ocurrió el accidente. Hasta ahora el servicio ha estado tranquilo. Son movimientos normales de la cabina cuando está saliendo ya de la estación. ¿Mucho tiempo se gastaban antes cuando no estaba ese metrocable? O sea, hace mucha falta. Claro, hace tanta falta. Yo me gasto todos los días con cuatro buses que yo tenía que usar. Y en cambio con eso no he ido de dos buses y ese metrocable. En plata, mi señora, ¿cuánto es? Es decir, ¿cuánto se gasta usted sin el metrocable ahora que ya tiene el metrocable? Me gastaba por ahí como 13 mil pesos todos los días, todos los días. O sea, ¿qué bendiciones hoy con esa reapertura? No, María, que sí, ¿qué? Yo por uno madrugué hoy. Yo, ay, no. Yo soy muy contenta porque ya... No, que qué miedo, nena. No, que qué miedo. No, 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 no. Arriba de Dios no había nadie. ¿Qué? ¿Por qué hubo el accidente? Nunca se había visto. ¿Qué el señor se murió? ¿Era el día de él? No. Excelente. Bueno, a esta cabina le caben cerca de ocho personas sentadas, cuatro de un lado, cuatro del otro, y pueden ir dos personas de pie, según lo ha establecido el metro de Medellín. Vamos a pararnos por acá para entrevistar a otras personas que van en la cabina con nosotros. Señor, muy buenos días. Bienvenido a Noticias Caracol. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo se siente? ¿Otra vez la reapertura del metrocable en línea acá? No, nada. Muy contento, la verdad, sí, pero con el miedito ese que vuelve a suceder, lo del accidente, pues. Es algo que nunca se había ocurrido, pero contento. Como dice la señora, hace mucho falta. Bastante. ¿Ustedes también se gastaban mucho tiempo? Sí, demasiado. Uno madruga más y, aparte, económicamente gastar doble. Bueno, vamos a bajarnos en esta estación. Muchas gracias por haber estado en Noticias Caracol. Esta es la estación Andalucía, que ya la última estación vendría siendo Acevedo. Aquí nos bajamos viendo también cómo es la afluencia de público en esa zona, en esta otra estación. Recordamos que son cuatro estaciones de la línea acá. Tenemos la estación Santo Domingo, que es la primera con la que arranca la línea acá. Estación Popular, que fue la estación donde salimos. Es Andalucía donde llegamos ahora. Y la última que termina toda esta línea de oriente a occidente es la estación Acevedo-K. Nosotros vamos a volver a tomar el servicio, pero otra vez para volver hacia la estación Popular y luego a Santo Domingo, porque allí se espera que en unos minutos el metro de Medellín rinda a una rueda de prensa donde cuente más detalles de la reapertura, cuente más detalles de las investigaciones. Por supuesto, el equipo de Noticias Caracol seguirá muy pendiente del lado de la gente con esta importante noticia, importante información que se genera hoy desde Medellín.